Deja contemplar esa gota de tu cuello Pellízcame hasta que ya no sea un sueño Tu ropa colorida y tu pañuelo en el suelo Y yo, y yo piloteando la nave de tus cabellos Dile a tus pretendientes que soy mejor que ellos No seré el último, tampoco el primero Pero, pero si el más bueno Eres una caja de Pandora Niña mala me hace esperar horas Pero cuando estamos a solas Dejo de estar solo y ella sola Y yo le digo quema, tu cuerpo a mí me quema Porque eres el fuego que ilumina mis problemas Nena tú me quemas, enseño que me quemas Sigamos porque cuando todo pare solo las cenizas quedan Déjame ver, tus heridas las puedo lamer Así te olvidas de cómo fue él Y me miras y te miro, un plan suicida Llovimos con lo necesario, mami Te invito a un lugar oculto y no responderé Me entretengo buscando en tu cuerpo El poquito de silencio que necesité Te dije, baby, que yo me mantengo aquí Que si te vas tú antes yo recién me iré Yo sé que a ti te gusta porque te lo propuse tres veces Y dijiste que si a las tres Eres una caja de Pandora Niña mala me hace esperar horas Pero cuando estamos a solas Dejo de estar solo y ella sola Y yo le digo quema, tu cuerpo a mí me quema Porque eres el fuego que ilumina mis problemas Nena tú me quemas, enseño que me quemas Sigamos porque cuando todo pare solo las cenizas quedan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!